qué tal amigos yo soy Javier Mota los saludo y aquí en Miami con esta Genesis GV70 uno de los SUVs originales de Genesis la marca de lujo coreana con la cual vamos a empezar un viaje al Auto Show de Nueva York este es el modelo GV70 All Wheel Drive 3.5 Turbo Sport Prestige tiene 395 caballos de fuerza 391 libras de torsión por pie lineal transmisión automática con paletas de cambio aquí detrás del volante y Genesis tiene por supuesto esta versión pero también electrificada su estrategia de electrificación incluye modelos similares en cuanto al diseño para tren motor con gasolina o el 100% eléctrico también tienen el G80 el sedán y el GV60 que es el SUV compacto que ese sí empezó como eléctrico 100% así que vamos a arrancar aquí el viaje Navigate to Miami International Airport Yes vamos a ir de aquí de casa al aeropuerto de Miami y de ahí a JFK en Nueva York donde vamos a volar en helicóptero hasta el Equinox el hotel de lujo también allá en Nueva York del cual Genesis es uno de sus patrocinadores y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, my God. This is amazing. We have packed house today. So, guys, welcome to Genesis House. Welcome to Miami, where the local time is 714. Bueno, aquí ya de regreso en Miami después de un exitoso auto show de Nueva York con Genesis. Y, al igual que como salimos de aquí de Miami hace una semana, el domingo, para ser precisos, en un Genesis, en este Genesis GV70, lo vamos a entregar ahora para terminar esta experiencia. Genesis tuvo una gran presencia en Nueva York con el debut de su nueva serie Magma de autos de alto desempeño. El prototipo New Loon, un SUV enorme, eléctrico, de súper lujo. Y, bueno, para redondear la semana, el grupo Hyundai en general se llevó tres de los seis premios de World Car of the Year Award. Con el Kia EV9 que se llevó dos como vehículo eléctrico del año y el auto del año también. Y, entonces, el Hyundai Ioniq 5N se ganó el Performance Vehicle of the Year. Hyundai también presentó la renovación del Tucson y del Santa Cruz, el Pick-Up Compacto. Kia, la otra marca del grupo Hyundai, presentó el K4, un sedán con motor de gasolina que reemplaza al Forte. Así que este auto show de Nueva York durante los últimos años se ha convertido en una enorme plataforma para el grupo coreano Hyundai. Hyundai, aprovechando la ausencia, sobre todo, de los europeos e incluso de algunas marcas de aquí de Estados Unidos. General Motors tuvo una presencia muy discreta. Y Ford, sí, ahí a la entrada del Javits Center tuvo su stand más grande. El grupo Stellantis, que no sé si lo consideramos ya de Estados Unidos debido a que todas las operaciones se dirigen desde Europa. Tuvo solamente el Jeep Camp. Así que nos despedimos aquí desde Miami con esta Genesis GV70 después de una semana exitosa en Nueva York, aquí de vuelta en Miami. Hasta la próxima. ¡Gracias!